¿Qué es la Contraloría General? 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 Para ello adjuntó una carta fianza. Sin embargo, la entidad bancaria informó a la comuna provincial que dicho documento era falso, pero tampoco rescindieron el contrato para ejecutar el saldo de obra. Fue recién en marzo del 2022 que la entidad municipal resolvió el contrato por incumplimiento del contratista y ejecutaron la carta fianza de fiel cumplimiento a favor de la entidad. No obstante, a pedido del consorcio firmaron un acta de conciliación con pretensiones muy ventajosas para el contratista y muy lesivas para la entidad, lo que permitió que la municipalidad provincial de Huaylas asuma deudas que no le correspondían. Asimismo, aprobaron la liquidación de la obra reconociendo 6.387 metros de tubería PVC que no fueron entregados a la entidad sin antes realizar la deducción. De igual forma, pagaron para la ejecución de partidas del adicional de obra que no fueron aprobadas por la comuna y por partidas no contempladas en el expediente técnico, entre otros aspectos. La Comisión de Control también verificó que la municipalidad no preserva los materiales y las estructuras del reservorio ejecutado parcialmente y el concreto armado del reactor anaeróbico del flujo ascendente de la planta de tratamiento de aguas residuales. En ambos casos, los fierros y demás estructuras se encuentran expuestos a la intemperie sin protección, por lo que presentan oxidación y deterioro. La ejecución física del saldo de obra inició en enero de 2021. Durante el tiempo que duraron los trabajos, se presentaron tres suspensiones de plazo y se pagaron hasta 12 valorizaciones a favor del contratista, que equivalen al 10.46% del monto contractual que asciende a 52.480.000. Actualmente la obra permanece inconclusa y abandonada. La construcción física del stockholder relación con elorde de Suelda está à 15 de Mundo en el territorio musical.